5, 4, 3, 2, 1 Carameles y bolitas Seguimos aquí en... Pues hay que aprovechar Yo creo que el guionale nos debería patrocinar Venimos acá, los anunciamos No sé qué les pasa Oye, ¿qué posición nos vas a poner ahora? Les voy a poner una posición de un match que jugaron Kosteniuk, que fue la doceava campeona del mundo Entre mujeres Y Karyakin Karyakin fue el retador de Carlsen en el 2019, me parece Por el campeonato mundial Que Carlsen le ganó, al final de cuentas, el título mundial Y lo que es muy interesante de esta posición Bueno, Karyakin Déjame decirte que cuando Putin decidió declarar la guerra a Ucrania Karyakin es de Ucrania originalmente Pero se fue a jugar por la Federación Rusa Y entonces parece que es patrocinado por el mismísimo Putin Y entonces cuando hubo la declaración de guerra Karyakin estuvo de acuerdo Siendo ucraniano Y entonces ha sido muy criticado Y desde entonces no juega en torneos Fue vetado seis meses por ese asunto Pero ha dejado de jugar Lo cual es triste porque es su profesión A eso se dedica Y además él fue el segundo del mundo O sea, fue su campeón mundial Pero pues, yo creo Salvo la mejor opinión de los que nos ven Es que tú como ajedrecista Tienes que mantener tu postura como ajedrecista Si también te hacían cuestiones políticas y demás Estás metiendo cosas que no tendrías que estar haciendo Tengo la impresión ¿No? Bueno, pero ¿qué hacía? De todas maneras ¿No jugar o qué? No, no, no No decirle que no a Putin No, no, no ¿Qué necesitas tenías de declarar nada? O sea, ok, empezó la guerra Yo, chitón Yo no digo nada No estoy ni a favor ni a contra Yo no digo No opino Porque no sé ¿No? Pienso ¿No? Pues sí Bueno De esta posición Es de un match que jugaron Kosti New Que fue campeona del mundo La decimos segunda campeona mundial Ajá Que vino a México alguna vez Ajá Este Yo no la saludé porque Por arrogante Obviamente Ha estado muy arrogante ella Ella, ella Ella estaba muy arrogante Sí Me la encontré en un desayuno Que hubo de ajedrecistas Y desayunaba con los jerarques Que la habían traído Y este Y bueno Está bien este Pero así andaba como que muy alzada Me dio esa impresión Entonces dije No Arrogante, arrogante Obviamente Arrogante tú más Pero creo que es una buena persona Y este Y quizás debía haber ido Y saludarla Y por qué no ¿No? Pero bueno Que por cierto A veces me saludan en la calle Ajá Habrá pasado también a ti Sí Y este Hay gente que me dice Uy te vi Pero antes aquí saluda Me dio pena ¿Pena de qué hijo? Sí Saludeme Penas que te agarren robando Exacto ¿No? Exacto Estoy de acuerdo Bueno En esa posición juega el blanco Me pasó hace dos o tres días Me dijo Oye Te vi en un puesto de revistas parado Pero ya no te saludé Pues si pasaste al lado de mí Sí Pues que abole ¿Cómo estás? Pues sí saludas Y hasta fotos te tomas ¿No? Pues sí ¿Sabes qué bien pasó? Sí Estaba por San Juan de Aragón Aquí a la vuelta Por la villa Aquí cerquita ¿No? Y se bajó un chavo de un taxi Ajá Para tomarse una foto conmigo Y se volvió a subir al taxi ¡Wow! Esa fue buena onda Eso sí me cayó súper bien Buena onda Buena onda Bueno En esa posición juega el blanco Y tiene la dama menos Pero le toca el blanco ¿No? Y mira la jugada que va a hacer Karjakin lleva blancas Kosteniuk lleva negras Fue un match que jugaron hace unos años Fíjate Cómo se debe jugar Cómo ganó Karjakin Es verdaderamente asombroso Primero dio jaque No puedes jugar la dama aquí para defender O sea, no puedes quitar al rey No puedes jugar la dama acá Porque te dan jaque El rey se quita Y torre por esmate ¿Ok? Entonces no puedes jugar Y aparentemente ya perdiste Pero Kosteniuk Que es una mujer con muchos recursos Jugó dama acá No acá porque pierde inmediato Pero jugó dama acá Entonces le jugaron torre por dama jaque Ya tienen igualdad de material El rey vino y atacó la torre Y ataca el alfil también ¿Ok? Y la pregunta es ¿Qué jugar acá? Y Karjakin encontró una muy bonita jugada Con la que gana rápidamente ¿Cuál es? Fíjate Entrega la torre Ok No puedes comer con alfil porque estás en jaque Ajá No puedes comerte el alfil porque te comen la torre Ajá Y si te comen la torre Te dan jaque Y te comen la torre ¿No? Tremendo Que bonita jugada de Karjakin ¿No? Tremenda Es una de las combinaciones más bonitas que he visto de Karjakin Sí está ¿No? Fuerte Bueno vamos a ver Te dejas comer para ganar Te dejas comer para ganar Exactamente Déjame mostrarte ahora una posición de Karwana Te voy a dar mi opinión de Karwana Cuéntamelo Me parece que Karwana Que por mucho tiempo ha sido el segundo del mundo Es un jugador que dentro de la elite Dentro de la elite que son todos jugadores de mucho talento Ajá Es el que menos talento tiene Es mi opinión Ok No necesariamente es cierta Y si Karwana la escucha seguramente va a decir que soy un imbécil Pero más allá de lo que piense Karwana de mí Creo que es un jugador que se ha hecho porque tiene un talento que no tiene la mayoría Que es el trabajo continuo y de diario todos los días Tiene una disciplina súper férrea Es que a veces es más valioso las ganas que el talento Así es Cuando tiene la disciplina, la disciplina alcanza el talento Sin duda Y yo creo que Karwana ese es el ejemplo perfecto De un jugador muy fuerte sin duda Pero creado más porque ha trabajado incansablemente en el ajedrez No es un jugador con el talento Carlsen por ejemplo Carlsen tiene un talento así que le sale por los poros Y Karwana es un tipo de trabajo Y trabajo duro Trabaja diario en ajedrez No creas que no ¿Sabes quién trabajaba diario? Casparo Hay una anécdota Leóncho García ¿Te acuerdas de Leóncho? Bueno Leóncho cuando se hizo campeón del mundo Casparo Lo entrevistó y estaba su mamá también ahí Y entonces le preguntó a Leóncho Le dijo bueno ahora que eres campeón del mundo me imagino que vas a descansar un poco Después de tanto esfuerzo para ser campeón del mundo Y antes de que dijera nada Casparo Su mamá lo interrumpió y le dijo Nosotros no sabemos que es descansar Toma Nosotros trabajamos diario ¿Cómo ves? Ahí te la paso Bueno pues entonces ahí Eso es importantísimo Es decir Los papás O en este caso la mamá O el papá O etcétera O tu familia Es el que tiene que estar atrás de ti Tiene que estar atrás de ti Apoyándote Exigiéndote Regañándote Pues para ser mejor Definitivamente Si no no hay otro Sí Lo hemos visto con los GOATS O sea con los Con los greats of all time Sí claro Con Cristiano Ronaldo Posiblemente Messi tenga más talento que Cristiano Puede ser Pero Cristiano tiene mucho más disciplina Y mucho más dedicación O sea ese hombre siempre está todo el día en el gimnasio Michael Jordan por ejemplo Michael Jordan la mamá hizo las negociaciones Sí esto aquí Porque sabe el talento que tenía el hijo Y pues aquí en este caso Lo que me dices de la mamá de Kasparov Sí Dime una cosa Cristiano Ronaldo se la pasa en el gimnasio Sí O sea trabaja todos los días durísimo Todos los días Todos los días Sí creo que Messi tiene más talento Pero creo que es más flojo Claro ¿No? Claro Lo has visto en los partidos No es que me caiga bien malo uno o el otro Sí Sino en los partidos se ve Messi no corre No corre No corre No corre No corre Ajá Está caminando Tiene el balón Mete gol Sí claro ¿No? Pero no corre Y Cristiano brinca a 7000 metros Y Ese brinco de cabeza que Es increíble cuando está en Juventus Sí Es impresionante Impresionante Pero por las ganas La actitud Ajá Y la disciplina que tiene Que Messi Pues igual no tiene tanta disciplina Me imagino que sí lo tiene Sí Pero no tanta como el otro Pero tiene más talento En el sentido de Nacía sí Y nació con ese talento especial ¿Sabes que hay un concurso Que hubo un concurso Para ver quién podía saltar Como Cristiano Ronaldo Que le pusieron un balón a la altura Y tenías que brincar A ver si podías llegar No llega cualquiera Es un animal Es una salvajada Una pantera ahí brincando Además ves el video Y ves lo que brinca Es increíble ¿Sabes quién otro? No me cae mal Y eso que no es tan alto Porque luego los que son altos Brincan mucho de pronto Pero Cristiano no es tan alto Ah, ok Este, hay uno que es de Yugoslavia ¿Cómo se llama? Que es un salvaje Este, Yugoslavia De Suecia, ¿no? No, no Hay uno que golpea a todo mundo Ibrahimovic Ibrahimovic Pero es sueco ¿Es sueco? Sueco Bueno, a mí no me cae mal Me parece que es un patanazazazo Ah, no Es que ese güey era un criminal Sí, sí, sí Sí, sí De chico era un criminal Ah, ok Y robaba y así Ok, ok, ok Hasta que ya después Le empezó a ir bien Y curiosamente su gesto Diciendo ya soy millonario Voy a regresar lo que robé Ah, mira Y regresó Algunos favores De los que Cuando era joven Robó cosas Televisión Es que se yo Que haya hecho Este, le regresó El favor Sí, claro Las cosas que se robó Cuando era más chico Pero sí Tiene un Es un salvaje Es un salvaje Es un salvaje Pero no me cae mal A mí no me cae mal Pero es un salvaje Y creo que lo odian mucho En los partidos Porque es muy, muy salvaje Y se acaba de retirar Hace unos meses Sí, apenas Ok Y hay también otro Que es un güero muy alto Edlin Haaland Ese también creo que es una bestia También es una bestia Gigante Y creo que sigue creciendo Sí, sí, sí Es que está joven Tiene veintitantos Tiene No sé Alguien hablaba de su dieta Y parecía que Puede seguir creciendo Creo que todavía va a crecer Por lo menos 100 centímetros más Algo así decía Una locura Y eso que no soy tan fan Del fútbol, el soccer Imagínate si fuera Pero me gustan esas historias Ok, muy bien Bueno, voy a poner otra cuestión En el siguiente video ¿Qué te parece? En el siguiente video Muy bien Nos dejamos como así Como bien en suspenso Sí Uy, uy, uy Uy, 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 uybare